Hola gente Como que no, no? Se escapa Vuelve, vuelve, escápate Como allá Ojalá hay que hacer el camino largo y de noche Creo que más me jode Opa, no, por aquí no podemos ir Aún Eh, no para de comer, eh Tengo que pegar un tiro Disfruta la comida Joder, inventario lleno Lo peor que nos puede pasar A ver ¿Puedo tirar? Joder Eh... Joder No sé qué tirar botella de gasolina La dejaremos por si acaso ¿Esto? ¿Esto qué es? Arrancador para motores Ah, no, esto es de la misión Me voy a comer esto Espera ¡Epa! Sin querer No, no lo puedo combinar Joder, qué ascazo Voy a mover aquí Joder, qué putada Voy a cogerlo Para hacerla al mono Joder, qué putada Vuelve el mapa Uy ¿Que pasa? ¡Uepa, tios! Venga, ¿alguien mas? Tiene que ver un poquito Tiene que ver un poco mas Venga, acercaros, acercaros Espera Como nos sobra la munición ¡Poño! Joder, ¿que hace estos ruidos, tío? ¡Márete ya! ¡Uy! ¡Hola! ¡Hay otro! ¡Hostia! ¿Que es eso? ¡Ay! ¡Joder! ¡Uy! ¿Matado? Creo que por poco, ¿no? ¡Un palo! ¡Ay, mierda! ¡Puño! ¡Me voy a aprender a esquivar! ¡Ah! ¡Pringao! ¡Moder! ¡Uy! Aquí está el truco Esquivar, esquivar, esquivar ¡Esquivar! 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 Como que 35 balas. ¡Puncher, tío! Debería haber hecho esto desde el principio. ¡Oh! ¡Habéis visto un momentillo! ¡Oh! ¡Joder! Me dará este bicharrajo, ¿no? ¡Uepa! ¡Oro! ¡200 de experiencia! ¿Y qué más? ¿Hubo corto? ¿En serio? ¡Ah! Tengo más, tío. Me había asustado. Digo, coño, no puede ser. ¡Vale! Conmigo no hay que meterse. Comisión. Un poquito de agua. Venga, ¿por qué no vienes? Vale. Joder, inventario lleno. Joder, ¿hay otro más? Ah, no, que es lo corto. ¡Ah! ¡Pringaos! A ver, ¿tengo espacio? Tengo espacio. ¡Oh! Joder, no me cabe, tío. Toma, ahí, a lo... A lo boss. Pobre, ¿qué estás haciendo de día? Ahí, caminando y disparando. ¡Qué crack, tío! ¡Qué crack! Me doy hasta miedo. Tengo un montón de munición. Munición infinita, tío. Venga, vamos a irnos de la isla. Vamos allá. Volverás, este no me da nada. Barraca, no. ¿Tú qué quieres, Ramón? ¿Tienes el motor, Soter? Sí. ¡Ah, genial! Bien, bien, tengo un plan de escape, amigo. ¡Vámonos! Ya. Eh... Uno, dos, eh. Esto es. Vale. ¡La isla de la sonada! Pues ya está, señores, en el culo de coger... ¡Llanta! ¡Para hacer una armadura! ¡Qué chulo, tío! A ver... Además, protección para las piernas. ¡Muy bien! ¡Guay! ¡Me gusta! ¡Hola, don Ramón! ¡Me ha pasado! ¡Muy bien! Misión completada. ¡Enhorabuena! Cintas de experiencia Vale, ¿qué pasa? Joder, no hay gasolina, ¿no? Joder 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 La batería y los cables Vale, ¿eh? Chulo Pero bueno De todas formas Vamos a dejarlo aquí, señores Capítulo que hemos dedicado A matar al monstruo No quiero hacerlo muy largo Voy a intentar hacer Lo que son los vídeos Más cortos posibles Uy, ¿qué pasa aquí? ¡El monito! Este nos da misiones secundarias Vamos a ver qué nos dice Ah, 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 ah Pescado frito, ¿eh? Con raíces Pescado con paladas Vale, ¿sabéis qué tenemos que hacer? Dice de la lancha nos falta Qué chulo, tío No me jodas Tienen un puto casco Cada vez son más complicados, ¿eh? Ay, uy, tío Lo que decía que Lo dejamos aquí, señores En el culo tengo flores Así es, nos vemos en el siguiente episodio No me jodas